hey qué tal legión bienvenidos otra vez a barefield 2042 en esta ocasión toca hablar un poco de rifle de asalto am 40 algo que a mí me dio muchísima curiosidad ya que después de la actualización donde se aumentó el recoil y dicen que solamente fue visual hay unas armas que ya no van como iban antes no digo que estuvieran rotas pero eran demasiado controlables así que me está dado me he estado dando a la tarea de investigar un poco cuáles son las armas que aún van de maravilla lo cual eso me evitaba subir las maestría las nuevas armas y una disculpa si escuchan pajaritos de fondo pero ya es primavera algo de lo que me sorprendió de esta arma es que como ya lo dije se sigue manteniendo a esta arma yo ya le había hecho su bueno su vídeo de mejor clase o guía pero repito me sorprendió bastante cómo va lo cual es el motivo por el cual estamos nosotros aquí en pantalla ya están viendo los accesorios que llevo con ella e incluso no voy a editar todo el vídeo donde yo cambio de munición para que vean que lo único que necesitan es una mira holográfica el silenciador envuelto la mira láser mgl algo así va y en la munición de tambor y recuerden siempre les recomiendo que con estas armas lleven todos sus y su sistema plus de munición por si se quedan sin munición y no hay apoyos que les dejen munición ustedes pueden decir que son autosuficientes pero hablando de esto es un arma que tiene buena presión buen manejo buen alcance y buena cadencia pero bueno incluso de cadencia es similar a la vhx el rifle de asalto ese que si estaba bien roto que aún lo sigue estando pero donde esta arma así te puede fallar es un fin de su daño porque es el rifle de asalto con el menor daño pero todo se compensa con lo que ya les mencioné creerme que es un arma que no los va a decepcionar y no los va a dejar vendidos dentro del campo de batalla así que yo te recomiendo que lo utilices seas nuevo o ya tengas un poco de experiencia dentro del juego creerme que es un arma que en 40 o que 40 este un cargador de 40 con lo que ya les mencioné va de maravilla claro que si te quedas sin munición ahí está tu sistema plus que no te va a fallar fuera de todo eso creerme o sea se los recomiendo que lo utilicen va de maravilla para enfrentamientos a corta media y media larga distancia no tal vez fallarás disparos sí pero no no te va a dejar vendido esta arma claro que debes de tener en cuenta que la munición de tambor a pesar de que tengas 40 disparos solamente te dan dos lo cual si es un poco malo pero por eso puedes ocupar esta arma como apoyo o como asalto para tener más munición así que eso es todo de mi parte solamente era para mencionar o para recomendar que utilices esta arma ya que me repito han dicho que modificaron solamente record visual sin embargo yo he visto conozco gente que me ha dicho que las armas se mueven más de lo que deberían pero aquí está esta recomendación de arma así que si a uno le saca la maestría o si ya la tienes es un arma que como que ya tienes que dar una oportunidad y con el silenciador envuelto te puede llevar múltiples enemigos sin ser detectado seguramente ya vieron unos clips aquí y otra cosa que debo de mencionar es que al final del gameplay me dio demasiado lag incluso mi hermano también estaba jugando y al final los dos ya no pudimos jugar porque no sabemos el motivo por el cual nos dio mucho lag y seguramente hubieran sido más kills las que me pude haber llevado en esta partida pero la vida no es perfecta es bonita pero no es perfecta así que aquí está este humilde gameplay espero les guste recuerden que cualquier duda sugerencia comentario en la caja de comentarios porque este vídeo ya llegó a su fin disfruten el resto del gameplay te quiero recordar lo que es tu salud mental también es demasiado importante y ya saben en caso de que no los vean buenos días buenas tardes y buenas noches adiós y 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